Aquí está el Top Ten y arrancamos con la RBA, Marvin Williams, vean lo que va a hacer. Le dice a Josh Harrelson, ¿qué te pasa, mocosote? ¿A dónde vas? ¿Cómo estás? El batazo de Ramón Hernández, y bien ahí, González casi de espaldas atrapándola. Gran jurada y el aplauso del respetable. Vean cómo la va viendo, le estiró. Los dos venezolanos, campeones en serie del querido. Bueno, Mirko Mucinic, Arturo Vidal, le va a pegar. ¡Oh, mozo, cruzando de derecha! ¡Qué golazo del chileno! Obviamente todo el empeine, su roja le alcanza a desviar al arquero, pero... ¡Car! Número 7, DC United contra Rafa, un sentido de Chiché Arreyn. El chample espectacular para que la pelota entre. Al final de cuentas, el equipo corrió 4-1, pero el gol valió la pena, por lo menos digno de nuestro doctor Telenes. Por centro. Número 6, Marwan, Fellaini va a arrematar así. ¡Te aviento el cepillo! Se sacó de la mata la definición. ¡Ya! Es peluca, no puede ser real eso. Número 5, Clifford Hornets. Harry Cordon con la colada y vean la clavada. De forma de tomar vuelo en la pintura. Se eleva con permiso. ¡Pum! ¡Ensacional! Número 4, Dani Huelbeck. Fuera del área, vean lo que va a hacer. ¡Ay, ay! ¡Logo bombazo! Parte interna al ángulo. ¡Qué golazo! Parecía que ganaban fácil el partido. Al final empataron ante el Everton. Cuatro goles por bando. ¡El chicle! Número 3, DC United contra el New York Bulls. Luis Pontius conduce en tres cuartos de cancha. Saca el disparo. Es golazo. Increíble. En ese partido Pontius estuvo atinado. Así que hay una demostración de gran calidad. Otra de venezolanos. Miguel Montero va a conectar lejos. Por el izquierdo. Prado va para atrás. Para atrás y contra la cerca. Se queda con el Fénike. No sé si robando el cuadro angular, pero al menos un extra base a Montero. Sí. Ahí está Prado. Como se eleva. Pues sí, era cuadrangular. La franja amarilla. Ya es honor. Número 1, Real Sociedad contra Villarreal. En el centro. ¿Qué forma de rematar por parte de Carlos Vela? Que tiene 11 goles en la Liga Española. Lo ha demostrado con calidad. No era uno, ¿no? Como sí. Bien, ahí está el top ten. Así es. Si la arquera Alejandra Valencia le dio a México...